Escuchen esto, en Buenaventura, Valle del Cauca, la gobernadora Clara Luz Roldán hizo la entrega del monumento a las ballenas más grandes del mundo, como un homenaje a las miles de yubartas que anualmente llegan al Pacífico para reproducirse. La estatua mide más de 9 metros de alto y 13 de largo, está llena de colores y está rodeada de figuras que representan las estrellas del mar que iluminan a esos mamíferos marinos que llenan de alegría a los habitantes de ese distrito y a los turistas que también recorren miles de kilómetros para poder disfrutar de este espectáculo natural. En este atardecer tan hermoso estamos entregándole al malecón de Buenaventura el símbolo que yo creo que mueve a los bonaverenses frente al turismo, que es la llegada de las ballenas yubartas a tener sus vallenatos a playas y a estas costas. Entonces, este símbolo tan hermoso que fue un trabajo de la gestora social, de Claudia Viviana, de Nadli, la secretaria de Ambiente, hoy es un día muy especial para nosotros que hará en nuestros corazones la foto del recuerdo en la cual hoy nos tomamos la foto en este maravilloso monumento. La Luchona, como fue bautizada la obra ubicada en el emblemático malecón, estuvo a cargo del artista Carolina Jaramillo y el escultor José Wilmer Ramírez con apoyo de la comunidad. Sí, por favor, cuiden este hermoso monumento, a ella no hay que subírsele, la verdad es que con que estemos aquí detrás de la rejita que se ha puesto y tomarse la foto, salen unas excelentes fotos hermosas, no hay necesidad de subirse, hay que cuidarla porque realmente no todo el mundo invierte en este tipo de monumentos y la verdad es que cuidarlos y mostrar más allá, eso nos ayuda a que se siga invirtiendo y se siga llamando como a la gente que venga a Buenaventura. A eso se suma la entrega de un comedor comunitario para las familias más vulnerables de Piangüita. Estuvimos en La Bocana, en un restaurante comunitario de los que tenemos muchos en Buenaventura que estamos realizando con la arquidiócesis de Cali, luego fuimos a Piangüita donde entregamos un valleín, uno de los 800 valleín que hemos entregado en Buenaventura. Durante el recorrido la gobernadora supervisó las obras que se llevan a cabo en la antigua Villa del Mar y se reunió con las autoridades locales y militares para analizar las condiciones de seguridad del distrito. Gracias por ver el video.